Hola chicos, yo soy el profe Carlitos y conmigo en las matemáticas se harán más fáciles Música Bueno chicos, el día de hoy, casi ya terminando lo que es inequaciones, que ha sido un tema bastante largo Es bastante amplio lo que se ve acá en esta parte de inequaciones Vamos a ver lo que son las irracionales Irracionales, sinónimo raíz, ok? Siempre que veamos una raíz y dentro de ella una x, una variable en general Ok? En el radical no vemos cualquier variable Pues estamos ante una inequación irracional ¿Cómo procede? Lo primero que hay que ver es las restricciones El conjunto de valores admisibles, es decir ¿Qué valores puede tomar x para que esa raíz sea posible de efectuar? Entonces la única condición que tenemos es la que está ahí en la pizarra Cada vez que veamos un índice par, el radicando debe ser mayor o igual que 0 Eso es fijo, obligado, es más, esto ya es conocido, ok? ¿Qué pasos debemos de seguir? Básicamente son tres, ok? Lo primero es encontrar el conjunto de valores admisibles Y eso va a ocurrir siempre y cuando veamos índices pares Si vemos impares no hay conjunto de valores admisibles Porque cualquier valor de x podría cumplir esa raíz O sea, se podría efectuar esa raíz Solamente para esta condición habría que hallar el CVA El conjunto de valores admisibles Paso 2, eliminar las raíces y resolver Lo normal es, si la raíz es cuadrada, pues elevar al cuadrado Si la raíz es cúbica, elevar al cubo De modo que esas raíces se pueden eliminar Y luego la resolución es, como el tema anterior Una inequación puede ser lineal, cuadrática, polinómica Dependiendo del grado que tengamos para nuestra variable Y finalmente, con el CVA Y con la solución propia de la inequación Intersectamos para tener el conjunto solución final Es decir, la respuesta al ejercicio Vamos a verlo con un ejemplo Tenemos raíz cuadrada de x-4, menor a 3 Entonces acá lo primero que vamos a observar es el CVA Nuestro radicando x-4 está dentro de una raíz de índice par Es raíz cuadrada Por ende debe ser mayor o igual a 0 Pasamos el menos 4 a sumar X debe ser mayor o igual a 4 Este sería nuestro paso 1 ¿Cuál sería nuestro paso 2? Eliminar raíces y resolver Entonces nuestro paso 2 Vendría dado por lo siguiente Ambos lados, ambos términos Nos vamos a elevar al cuadrado Y tendríamos, bueno, acá se eliminaría el 2 con el índice 2 Que no se ve, pero si asume raíz cuadrada es índice 2 Nos quedaría el mismo x-4, menor a 3 al cuadrado que es 9 El menos 4 pasa a sumar X sería menor que 13 Y finalmente como paso 3 Tendríamos que intersectar ambos, ¿verdad? Entonces nos podemos apoyar de una recta Para nuestro CVA Tenemos que x debe ser mayor o igual a 4 Vamos a suponer que el 4 esté por acá Lo pintamos Porque dice igual Pintado, se puede tomar el 4 Y se va hacia más infinito Porque dice que es mayor No hay ningún límite por derecha En el caso de la resolución propia de la inequación Nos dice que x es menor a 3 Entonces el 3 se lo dibujamos por acá Menor, hacia la izquierda Se va hacia menos infinito ¿Por qué no lo pintamos? Porque solamente dice menor No dice menor igual Entonces no se pinta Nuestra zona de intersección sería esta de acá Por la que pasan ambos Ambas soluciones ¿Ok? Entonces podríamos decir que x pertenece a 4 cerrado Hasta 13 abierto Este de acá sería nuestro conjunto solución Para la inequación irracional que nos habían presentado Entonces en todo hay que hacer esto ¿Ok? Seguir esos tres pasos Conjunto de valores admisibles Siempre y cuando tengamos una raíz de índice par Luego eliminar las raíces para poder resolver la inequación Y finalmente con ambos Intersectar y tener la respuesta a nuestro ejercicio Muy bien, vamos a poner manos a la obra resolviendo estos ejercicios Este se parece bastante al anterior Es por eso que lo he elegido para iniciar Y poder captar mucho mejor la idea Paso 1 Conjunto de valores admisibles Es decir Mi x menos 2 radicando está dentro de una raíz de índice par Debe ser mayor o igual a 0 O sea x debe ser mayor o igual a 2 Paso número 2 Ambas partes La raíz de x menos 2 Y el 5 Como tenemos una raíz cuadrada Conviene que ambos lados se eleven al cuadrado Para que se pueda eliminar Eliminaría este 2 y este 2 Me quedaría que x menos 2 es mayor o igual que 25 Es decir que x es mayor o igual El menos 2 pasa a sumar A 27 Paso 3 Intersectar Entonces vamos a apoyarnos de una recta x es mayor o igual a 2 Por acá estaría el 2 Se va a más infinito x es mayor o igual a 27 También se va hacia más infinito Y mi intersección sería esta Por ahí pasan los dos intervalos Entonces yo podría decir que x pertenece a Cerrado 27 Hasta más infinito Y este sería mi conjunto de solución Para el ejercicio 1 Muy bien En el problema 2 Nos están pidiendo resolver esta inequación Igualito ya Paso 1 Conjunto de valores admisibles 25 menos x al cuadrado A veces radicando Debe ser mayor o igual a 0 Porque está dentro de una raíz cuadrada Bueno, vamos a hacer lo siguiente Voy a pasarlo todo Al lado derecho Es decir, el menos x al cuadrado Va a pasar con más x al cuadrado Y el 25 va a pasar con menos 25 Como no queda nada a la izquierda Dejo el 0 Entonces, esto se puede factorizar x menos 5 Por x más 5 Y bueno, acá sí sería Ideal poder Hacer una gráfica Que distinga esto que está por acá Lo voy a hacer aquí Público los puntos Serían menos 5 y 5 Igual Así que son cerrados De derecha a izquierda Más Menos Más Como es mayor Perdón Como la expresión es menor a 0 Entonces sería El espacio negativo Este sería Mi conjunto de valores admisibles De menos 5 cerrado A 5 cerrado Paso 2 Resolver la inequación Como es una raíz cuadrada Igual que en el anterior Ambos lados se tendrían que elevar Al cuadrado Entonces acá se eliminaría la raíz Me quedaría 25 menos x al cuadrado Es menor o igual a 16 Igual Todo para el lado Derecho El menos x al cuadrado Va a pasar con Más x al cuadrado Y este más 25 Va a pasar a restar 16 Menos 25 Es menos 9 Como no queda nada En este lado Dejamos el 0 Y lo mismo Esto es factorizable Es una diferencia de cuadrados x menos 3 Por x más 3 Lo propio Sería ideal acá Graficarlo Menos 3 3 Como está al igual Sería cerrado De derecha a izquierda Más menos más Toda esta expresión Es mayor a 0 Entonces tomo los positivos Ok Esa sería mi Solución De la inequación Ok Pero sabemos que en el paso 3 Tenemos que interceptar Ambos resultados Entonces Ya no voy a poner el más Menos más Porque eso Me confundiría un poco Ya que esto se va A interceptar Simplemente vamos a copiar Las soluciones Ok Los valores que usamos son Menos 5 Menos 3 3 y 5 En el caso del 5 Va De menos 5 cerrado Hasta 5 cerrado Es decir De esta forma Y en el caso Del menos 3 Acá no De menos infinito Y acá se va A más infinito Más infinito Acá menos infinito Observamos que las zonas Que coinciden Que se repiten Son estas que están por acá Inclusive si quiero Me puedo ir para arriba Ok Igual es Es lo mismo Por ende Mi conjunto solución final De mi inequación Sería De cerrado Menos 5 A cerrado Menos 3 Unión 3 cerrado A 5 cerrado Y esta sería La respuesta para Mi inequación Número 2 Muy bien Y los ejercicios 3 y 4 Los estoy poniendo juntos Porque quiero Que se entienda algo Ok Por condición Siempre una raíz cuadrada Va a ser Mayor o igual a 0 Ok Es más Muchos Se equivocan Y dicen ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? Y ponen Más menos 3 No Por propiedad La raíz cuadrada Vamos a ponerlo así ya La raíz cuadrada De x al cuadrado Es valor absoluto de x De modo que Sea la raíz de 3 al cuadrado O sea la raíz De menos 3 al cuadrado Cualquiera de los dos Valor absoluto de 3 3 Valor absoluto de menos 3 También sería 3 Siempre va a ser positivo En el único caso Que sería 0 Sería la raíz de 0 Que es 0 Pero eso entonces Es por condición Una raíz cuadrada Siempre es mayor o igual que 0 No puede ser negativa No confundan Por favor Con una ecuación cuadrática Que te pongan X al cuadrado es igual a 9 Ahí si x puede ser Más menos 3 Porque el ser cuadrática Tiene dos valores Bueno Dos soluciones ¿Ok? Entonces Tener en cuenta eso Una raíz cuadrada O en general De índice par Siempre va a ser mayor o igual que 0 Entonces Yo esto Lo voy a hacer por lógica Si una raíz siempre es mayor o igual que 0 O sea como mínimo Podría ser 0 Un número nulo o neutro No puede ser negativo Es imposible Como mínimo 0 Le aumento un número Le aumento un número Entonces por lógica Este número Esta raíz perdón Que como mínimo podía ser 0 Al sumarle 1 O al sumarle 3 O al sumarle cualquier valor Positivo obviamente Como mínimo Ahora acá podría ser 1 Y como mínimo acá podría ser 3 Es decir Toda raíz Que encima se le aumenta algo No puede ser negativo No puede ser negativo Es imposible Ni siquiera puede ser 0 ¿Ok? Siempre va a ser positivo Sol a la raíz Sol a la raíz Es mayor o igual que 0 O sea no puede ser negativa Pero podría ser 0 Pero al aumentarle una cantidad Positiva Ya esta expresión Englobada No puede ser negativa Y tampoco puede ser 0 Siempre va a ser positiva ¿Ok? Es algo parecido Lo que pasa cuando tienes Un número elevado al cuadrado También es mayor o igual que 0 Y si encima le aumentas algo Ah Entonces todo esto Siempre va a ser Positivo Algo parecido ¿Ok? Entonces Habiendo dicho eso Podríamos decir que Una raíz más 1 Obviamente siempre va a ser Mayor que 0 Porque siempre va a ser positivo Entonces Esto es algo obvio Yo pondría conjunto solución Todos los reales Porque esto siempre va a ocurrir Sin embargo Esa sería la solución De la inequación El paso 2 Pero Nos estamos Estamos obviando El paso 1 ¿Cuál sería acá Mi paso 1? Exacto El radicando Debe ser mayor o igual que 0 Es decir X debe ser menor o igual que 3 En el paso 2 Ya dijimos Esto es algo obvio Así que serían todos los reales Y en el paso 3 Que hay que intersectar Alguien dirá ¿Y cómo represento Todos los reales? Todos los reales Es toda la recta Pues no Entonces simplemente Me quedo con el de acá X es Menor o igual que 3 O sea Se va acá A menos infinito Y este sería Mi conjunto solución Entonces yo pondría Como respuesta Que X pertenece Abierto menos infinito Hasta 3 cerrado ¿Ok? Entonces cuando ocurre esto Una expresión que es obvia Que es lógica Solamente Hago el CVA Conjunto de valores Conjunto de valores Admisibles En cambio Mira lo que pasa En los números 4 Habíamos dicho Lo mismo Una raíz siempre es mayor o igual que 0 Si encima le aumenta una cantidad Va a ser mayor o igual a 3 O sea siempre positiva No puede ser negativa Ni 0 Siempre va a ser positivo ¿Cómo un número positivo Va a ser menor a 0? Es imposible Los únicos números menores a 0 Son los negativos Y esto no puede ser negativo Es imposible ¿Ok? Es más Así dijera Menor o igual que 0 Esto no puede valer Ni siquiera 0 Siempre va a ser positivo Entonces Esto es lo que se conoce Como una contradicción O algo ilógico Esto no tiene sentido ¿Ok? Entonces Acá yo más bien El paso 1 Sería por gusto Sería por gusto Encontrar el conjunto De valores admisibles Que ya sabemos que es X menos 5 Mayor o igual que 0 X mayor o igual que 5 Sería por gusto ¿Por qué? Porque en el paso 2 Ya vemos que hay una contradicción Algo ilógico Eso quiere decir Que acá mi conjunto de solución Es vacío o nulo Entonces En mi paso 3 Cuando yo quiera interceptar esto Siempre que yo quiera interceptar Algo con el vacío La respuesta es Conjunto de solución Vacío O también podría poner nulo Esa va a ser mi respuesta final Por eso le decía Que este es un paso Como que por gusto ¿No? Porque de nada Me sirve hallar esto Si yo ya sé que acá Es nulo o vacío Mi respuesta también Va a ser nula O vacía Porque esto es algo Que no va a ocurrir nunca Es imposible ¿Ok? Entonces Hemos presentado estos dos casos Para que observen Cuál es la peculiaridad De este tipo de ejercicios Ejercicio 3 y 4 Muy bien En el ejercicio 5 Vamos nuevamente Con nuestros pasos Conjunto de valores admisibles El 2 menos x Debe ser mayor o igual que 0 Es decir X es menor o igual que 2 El menos x Ha pasado a sumar X es menor o igual que 2 Paso 2 Resolver nuestra Inecuación Eliminando las raíces ¿Verdad? Igual no como es raíz cuadrada Al cuadrado Al cuadrado Entonces acá se eliminaría Me quedaría simplemente 2 menos x Por acá me quedaría X al cuadrado Voy a pasarlo todo A la derecha El menos x Pasa a sumar Y el más 2 Pasa a restar Acá voy a utilizar Un aspa X por x 2 por 1 Que no es oferta Simplemente Estamos descomponiendo el 2 El menos le vamos a poner Al 1 ¿Por qué? Porque yo lo que quiero Es que La suma algebraica 2 menos 1 Me dé 1 positivo Entonces le pongo Menos al menor Me quedaría factorizado La siguiente expresión ¿No? X más 2 Por x menos 1 Es mayor que 0 ¿Ok? Entonces acá también Podríamos hacer un gráfico Menos 2 1 Abierto Abierto porque no hay igual Más Menos más Siempre de derecha a izquierda Como la expresión Es mayor a 0 Tomo los positivos ¿Ok? Estas serían mis zonas Entonces A elegir Y listo En el paso 3 Simplemente sería La intersección Vamos a ubicarlo Acá en una recta aparte Ya no vamos a poner Más menos más Para no confundirnos Y tendríamos Menos 2 1 y 2 ¿Verdad? Menos 2 1 y 2 X es menor o igual que 2 Menor o igual que 2 O sea se va para la izquierda Menos infinito Y en este caso Va de menos 2 Acá abierto De 1 abierto Y tendría que ver ¿Ok? Tengo eso que está por ahí Entonces Está bien ¿Verdad? Sí Está bien Entonces vamos a ver Nuestras zonas de intersección Acá hay intersección Acá también hay intersección Entonces diríamos Que X pertenece a Abierto menos infinito Hasta menos 2 abierto Unión 1 abierto Hasta 2 Cerrado ¿Ok? Esta sería entonces Mi Conjunto Solución Para mi problema Número 5 Muy bien chicos Fe de ratas Acá No hemos considerado Algo importante Que nos faltó Mencionar Que es lo siguiente Habíamos dicho Que una raíz Debe ser siempre mayor Igual que 0 Y acá nos dicen Que esta raíz Es menor a X Entonces No tendría sentido Que mi X Tome valores negativos Porque como una raíz Que siempre es mayor Igual que 0 Va a ser menor A un número negativo ¿No? No tiene sentido No tiene sentido Entonces acá yo tendría que añadir Que este X Debe ser Positivo ¿Ok? Mi X Tiene que ser positivo Por lo tanto Acá nos estaría faltando Vamos a ponerlo así ya Un extra Que sería X mayor a 0 Que estaría por acá Entonces Entonces la intersección Entre los tres intervalos Sería esta Esta ya no contaría Por lo tanto Vamos a borrar acá Ven No me di cuenta Antes de borrar Porque si no Este sería mi conjunto Solución Entonces Desde 1 Abierto Hasta 2 Cerrado Repito Eso es básicamente Por lo que estábamos explicando No tendría sentido Poner la zona negativa Y decir Que una raíz es menor Que un número negativo No Es imposible Eso no puede pasar Sería algo ilógico Entonces Esta sería la zona final Con la que yo Estaría trabajando ¿No? Con la que me voy a quedar Desde 1 abierto Hasta 2 cerrado Esa sería la respuesta Al ejercicio 5 Ahora sí Muy bien Y ahora sí En el ejercicio 6 Tenemos 2 raíces En ambos lados Pero vamos a ver Que es lo mismo ¿Ok? En el 1 Conjunto de valores admisibles Observamos que X menos 4 Mayor o igual a 0 X menos 1 También debe ser Mayor o igual a 0 En el primero Obtenemos que X debe ser Mayor o igual a 4 Y en el otro Que X debe ser Mayor o igual a 1 ¿Con cuál nos quedamos De los dos? Bueno Normalmente nos piden Que escojamos Pues este Bueno Normalmente no Siempre nos van a pedir La intersección ¿Ok? Pero Para que digamos Si uno quisiera Ganar tiempo Y no Estar hallando ambos Y no solamente Elegir uno De frente Podríamos decir Que siempre hay que Trabajar con el factor Más pequeño Que en este caso Entre X menos 4 Y X menos 1 Es X menos 4 Por ende Nos quedaríamos con esto X mayor o igual a 4 Y lo estamos demostrando Acá en el gráfico Observamos que La intersección Es esta ¿No? De 4 A más infinito ¿Ok? Ese sería el paso 1 En cuanto al paso 2 Observamos lo siguiente Si yo elevo Ambos lados Al cuadrado Para poder eliminar Mis Mis raíces Observo lo siguiente Se va Se va X menos 4 Menor o igual a X menos 1 Observo que las X Se van a eliminar Y me va a quedar Que menos 4 Es menor o igual a Menos 1 Siempre que me quedan Solamente valores numéricos Ya no me quedan Las variables Tengo que analizar esto Si es algo ilógico Mi conjunto de soluciones Vacío Si es algo Correcto Cierto Mi conjunto de soluciones Serán todos los reales Y acá observamos Que esto es algo Lógico ¿No? Es algo correcto Menos 4 Es menor o igual Que menos 1 Bueno El igual un poco Como que Hace dudar a veces Pero Cuando tenemos menor o igual Es menor O Igual O sea Cualquiera de los dos En este caso Se cumple el primero Es menor Menos 4 Es menor que menos 1 Entonces Esto al ser Cierto Al ser real Pues mi conjunto de soluciones Son todos los reales Entonces Yo tengo que interceptar ambos ¿Verdad? Dijimos que cuando En uno sale Todos los reales Pues mi respuesta Será el otro ¿Ok? Entonces acá yo de frente Ya no necesito hacer una intersección Ni nada de eso ¿Ok? ¿Por qué no es necesario? Porque yo tengo acá De 4 cerrado A más infinito Y los reales es todo ¿Cuál es la intersección? Por lógica Este mismo Intervalo de rojo Entonces Mi respuesta sería De 4 cerrado A más infinito Este es mi intervalo Mi conjunto de solución Para El ejercicio 6 Muy bien En el caso de la 7 Observamos que esto También es algo lógico Porque dijimos que Raíces cuadradas Tienen que ser siempre Mayores o iguales a 0 Si yo sumo Dos raíces cuadradas Por lógica Esto va a ser Mayor o igual que 0 También Porque estoy sumando Esos valores ¿Ok? Y es más Siempre va a ser positivo ¿No? Ya Ya ni siquiera Tomaríamos El igual Siempre va a ser positivo Una suma de dos raíces De índice par ¿Ok? Entonces Diríamos que el paso 2 Nos lo tendríamos que saltear El que si va a ser importante Es el de acá ¿No? El 1 Conjunto de valores admisibles X menos 3 Mayor o igual a 0 6 menos X Mayor o igual a 0 Acá tenemos que X va a ser mayor o igual a 3 El menos 3 pasa a sumar Y acá El menos X pasa con más X X es menor o igual a 6 En el paso 2 Ya dijimos Serían todos los reales Puesto que esto es algo lógico Es algo cierto Entonces El paso 3 es simplemente Lo que nos salió en el 1 Porque en el 2 Tenemos a todos los reales Así que la intersección será Lo que nos ha salido en el paso 1 Entonces lo vamos a dibujar Tengo el 3 y el 6 X mayor o igual a 3 Cerrado Así que se pinta A más infinito X menor o igual a 6 Cerrado Porque está el igual Y se va para menos infinito Mi intersección Sería Desde el 3 cerrado Hasta el 6 cerrado Ok Y este sería Mi respuesta Mi común solución Al ejercicio 7 Muy bien Llegando al final Alguien se preguntará ¿Y qué hacemos con los impares? Bueno Los impares es mucho más práctico Porque al no tener CVA O mejor dicho Al ser su CVA Todos los reales Porque no va a haber ningún tipo de restricción Con los impares Pues simplemente hay que resolver La inequación y punto Eliminar raíces Resolvemos Y esa es nuestra respuesta Ok Entonces acá de frente Ya no hay paso 1 Paso 2 Nada De frente Elevamos En este caso al cubo Para que se puedan eliminar Me quedaría que X menos 11 Es menor o igual Menos Elevado exponente impar Menos 2 al cubo 8 Este menos 11 Pasaría a sumar Menos 8 más 11 Es 3 Y listo Simplemente habría que hacer Bueno si quiero hago el dibujo Me puedo apoyar X menor o igual a 3 Menor O sea se va hasta el menos infinito Sería todas estas zonas Que están por acá Entonces mi respuesta sería De menos infinito Hasta 3 Cerrado Recuerda que los infinitos Siempre van a ser abiertos Y de esa manera Trabajo los impares Mucho más práctico Problema 8 Muy bien chicos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado El tema de Inecociones y racionales Ahora lo que hemos visto Es un puchito Es lo básico Lo elemental Practiquen Repasen Busquen ejercicios Un poco más largos Un poco más complicados Vamos a utilizar Lo que es binomio al cuadrado Lo que es binomio al cubo Así que Atentos con los productos notables Eso se va a requerir mucho En la mayoría de ejercicios De este tipo Y nada Si les gustó Denle like Compártanlo Con sus amigos Sus familias Aquellos que creen Ustedes que lo puedan necesitar Dejen sus comentarios Sugerencias Pedidos Ok Estamos como les dije Subiendo Un video por semana Por la limitación de tiempo Pero Ahora que estamos de vacaciones Trataremos De Poder subir un poco más de videos Y que de ese modo Ustedes puedan Ir Avanzando Con el desarrollo Del curso Un saludo muy grande A la promoción Alesus La promo 2020 Del próximo año Del colegio Los Robles Mi salón de tutoría Este Que bueno Seguro nos estaremos viendo Ahora en las vacaciones Para Para ir a ver una película Para ir a comer O que se yo Aprovechar las vacaciones Como se debe Así que En general También un saludo grande A todo el colegio Los Robles Me pidieron saludos Mis alumnos Enrique Jo Alejandro Medina Giacomo Bermúdez Ok Me han estado pidiendo saludos Así que Les hago presentes Desde acá Suscríbanse Si es que aún no lo han hecho Sigan apoyando Al canal Que estamos tratando De De dejar algo Importante Algo que les sirva Así que Apóyennos Y nada Estaremos Encontrándonos En el siguiente video Ahorita no tengo El tema en la mano Pero De seguro Que va a ser Muy interesante Y Sobre todo Espero que Les ayude mucho A poder seguir Entendiendo más Estos temas El curso en general Y Nada Que sigan superándose Les deseo Una excelente semana Excelentes vacaciones A todos aquellos Que salen ya Y conmigo será Hasta la próxima Bendiciones a todos Chao Feliz Adiós Contra Adiós Le facility ¡Gracias por ver el shields! ¡Gracias por ver el IDEA! Elmlúas Dará Tenemos un ¡份 Adiós! Lúولas